...que vayan a correr, justo en la salida. Van a salir primero, dicen, a ver quién va a dar las indicaciones. Salen primero los que no van a correr con número, los que van así nada más a caminar, recrearse, a hacer ambiente. ¿Listos? Hay gente de registro, padre. ¿Puedes decir los que están registrando también ellos? Bueno, antes de los que no quieren así esforzarse mucho y que nada más se van así tranquilitos. ¿Listos? ¡No! ¡No! Después de que salen los datos. ¡Alguien aplauso a todos! Vamos a seguir la moto. ¡Órale! Vivo porque la vamos a rebasar, ¿eh? ¡Viva! 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 ¡Ganenles a todos los de atrás! ¡A ganarles! Pues aquí el padre ya está con pistola en mano para dar el momento de la salida. ¡Eso! ¡Ya salieron! ¡Ya salieron todos los que van caminando! ¡Ganenles a todos los de atrás! 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 ¡Ganle! 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 de competencia 5 minutitos para que salgan y tenemos un agradecer a los que van a salir de competencia así que comienza ya esta carrera ahí te ibas a meter a los que van a salir que no las alcancen y 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